¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La mayoría de los grandes avances de la humanidad han tenido su origen en algún tipo de industrialización del sector agrario, ya que como eje de supervivencia asegurar la suficiente provisión de alimentos es uno de los principales objetivos del ser humano. En plena área digital, una nueva revolución está empezando a cambiar la forma en la que se cultivan los alimentos para optimizar los recursos aprovechando cada gota de agua y cada semilla para obtener más y mejores alimentos. La inteligencia artificial de una forma u otra está presente en todo el ciclo de producción, distribución y consumo de alimentos. Desde las semillas que se plantan en el campo a las fotos de tu desayuno que compartes en Instagram, la inteligencia artificial está permitiendo desarrollar lo que ya se denomina agricultura de precisión, permitiendo un mejor control, evaluación y seguridad para las cosechas. Y pasando a otro tema, le comento que cada año, 5 científicos de IBM dan las 5 predicciones sobre las tecnologías que impactarán en los próximos 5 años. Y en esta ocasión, 4 de ellas están relacionadas con la alimentación mundial. En la conferencia IBM 5 in 5 en el evento de tecnología Think 2019 de IBM en San Francisco, California, estas predicciones salieron a la luz. Gemelo Digital Agro, lo que busca es digitalizar la información de la granja y todo el proceso relacionado con la agricultura. Blockchain para desperdiciar menos. Desde los agricultores hasta los proveedores de alimentos conocerán con precisión cuándo plantar, cuánto ordenar y cuándo enviar. El Internet de las cosas rastreará la comida desde el campo hasta el punto de venta y la inteligencia artificial optimizará todos estos procesos para que la comida llegue fresca a su destino. Sensores de inteligencia artificial para detectar bacterias. Se trata de sensores muy potentes y portátiles que puedes adaptar a tu celular mediante una aplicación y la inteligencia artificial te permiten escanear tu comida para detectar bacterias como la E. coli o la salmonela que solo se pueden ver con un microscopio. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal, nos vemos la próxima.